Estamos a punto de subir a la muralla china, vamos a agarrar un teleférico y de regreso un tobogán gigante. Ya les contaremos qué tal estuvo. ¡Qué nervios! Vamos a ver la muralla china. Sí, porque el nuestro se mueve y los demás parecen que vampiros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.